Santiaguero Libre Cuba ¿Dónde te habías metido ayer? Te estaba buscando Para invitarte a una fiesta De esas que te gustan Había una buena rumba Caramba, pa' mover los pies Oye, oye La rumba que te perdiste ayer Estaba muy buena Todo el mundo se movía Y había un coro que decía así No pares los pies Ay mamá No pares los pies Ay mamá No pares los pies Ay mamá No pares los pies Anoche te vi bailando Con el negro a Tretubel Ay mamá No pares los pies Bailaba la rumba buena Y yo estaba en un pende Ay mamá No pares los pies Yo bailo rumba sabrosa Y la bailo como él Ay mamá No pares los pies Yo bailo rico y sabroso Con la vieja mamá Ay mamá No pares los pies Ay mamá Mejor mis Ay mamá No pares los pies A mí me quieres ir No paré los pies No paré los pies No paré los pies No paré los pies Mamá buena No paré los pies Que la fiesta así se ha puesto buena No paré los pies Pero no paré los pies No paré los pies Yo bailo rico con la vieja Mamá buena Que baila rico y sabroso muchachos Bueno, bueno familia Vamos a hacer un corito con un baile Un baile que lo conoce todo el mundo Dice así, mira como es Mira como dice Arriba Arriba Que chiviribirín Chiviribirín pom 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 Que chiviribirín Chiviribirín pom 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 Que chiviribirín Chiviribirín pom 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 Que chiviribirín Chiviribirín pom pom Que en la fiesta sí se ha puesto buena Pero no pares, no, no pares nunca, no Yo bailo rico con la vieja mamá Que baila sabroso y me cuela que fe Rumbero mira que bueno baila usted No pares los pies Ay mamá, no pares los pies Ay mamá, no pares los pies Ay mamá, no pares los pies